bueno rápidamente cómo activar su whatsapp en su samsung galaxy a04 y sus versiones como tal muy importante descargar la aplicación si no saben cómo bajo la descripción les dejo y tener una cuenta de gmail que también le dejo la descripción este vídeo abrimos nuestro whatsapp y aquí lo importante a saber de whatsapp nos va a pedir nuestro número telefónico así que tenemos que saber nuestro número telefónico o tener una sim instalado si no eso no va a funcionar le vamos a aceptar y continuar muy importante seleccionamos nuestro país en este caso iría colombia y que coincida el indicativo y simplemente vamos a poner nuestro número telefónico así que ahí queda en pantalla para que me puedan trolear no mentira no lo hagan en pantalla porque este teléfono luego este número 2 dejaré de utilizar y muy seguramente será reutilizado y otras personas le estarán ustedes mostrando la vida ingresan su número telefónico le dan siguiente él generalmente les pregunta porque él sabe que la gente es bruta para confirmar más 57 es indicativo si el teléfono corresponde vamos a verificarlo nuevamente y le damos ok y él lo que va a mandar es un código un código de verificación a ese número si ustedes tienen su sim puesta en este número él lo hace automáticamente así que me pregunta por los contactos si quiero hacer una sincronización de contactos lo vale ahora no y aquí simplemente me dice si queremos restaurar una copia de seguridad en caso de que vengamos de otro teléfono le damos continuar por en este caso como eso está nuevo lo va a dar no muy importante póngale un nombre a su whatsapp entonces en este caso le voy a poner cualquier cosa cualquier cosa y una fotografía también ya fue ya sea que ustedes se tomen una foto cámara mientras el app está en uso vamos a una fotografía listo muy fácil le damos a aceptar la encuadramos le damos ok siguiente y listo ya que ha activado nuestro whatsapp para poder chatear luego cómo vamos a chatear con alguien muy fácil y muy sencillo si ustedes tienen los contactos en su teléfono los contactos que tengan whatsapp van a aparecer en esta lista si no aparecen simplemente le dan a los tres de aquí en esos tres punticos de haber una opción de actualizar contactos vamos a ver enviar mensaje sale aquí permitir listo y aquí arriba donde está esos tres punticos le dan a ustedes aquí en actualizar y él va a actualizar todos los contactos que ustedes tengan en su teléfono y ya podrán chatear con ellos seleccionan el que ustedes quieren le mandan un mensaje y listo la click like suscriban al canal es totalmente gratis y muy importante un mega comentario y suscríbanse